Por estos días se filma en Puerto Montt y Puerto Varas la película de Matías Vise, La Memoria del Agua, protagonizada por Benjamín Vicuña y la española Elena Anaya. El lunes, el actor nacional estuvo en Puerto Varas grabando una escena en el almacén El Emporio junto a la protagonista, pero no es la primera vez que visita la zona por trabajo, ya que antes estuvo como parte del elenco de prófugos. En un alto del trabajo, conversamos con el actor nacional sobre el potencial cinematográfico de este lado de la Patagonia que espera, se convierta en un espacio para la realización audiovisual no solo nacional, sino que también internacional. Bueno, yo la verdad que ya es segunda o tercera oportunidad que vengo a la zona de Puerto Varas. Vine con prófugos, estuvimos mucho tiempo en Frutillar, Puerto Octay, y la verdad que tiene lugares maravillosos para poder hacer un buen cine, y de paso también tienen todo el tema de la infra, buenos hoteles, buena conectividad, buena conexión. Entonces, creo que ojalá que Puerto Varas y su alrededor se transformen en un polo, ¿verdad?, de hacer películas, audiovisuales, porque tienen de todo, así que los felicito y siempre es rico poder venir aquí a la zona. En los próximos días Vicuña terminará de rodar La Memoria del Agua en nuestra zona, pero seguirá trabajando en una producción de Matías Lira acerca del caso Caradima. Yo ahora estoy terminando esta película y empiezo otra que es sobre Caradima, sobre el caso Caradima, con Matías Lira, Luis Ñeco, así que bueno, ahí me toca seguir trabajando. El rodaje de la película La Memoria del Agua en Puerto Monte y Puerto Varas termina el 30 de agosto y luego seguirá el trabajo de postproducción. El estreno se espera para el próximo año.